Mi nombre es Belén Hermosa y soy la única integrante de B-Space. Entonces es mi tercera vez en el nude y este año presento dos productos que son unas estanterías que se llaman 5 días y el concepto parte de las marcas que hacían los presos en las paredes de las cárceles para contar sus días de encarcelamiento y es un poco jugar con el material, se trata de estanterías de aluminio pintado que pasan desde un aspecto oxidado a un aspecto más nuevo para representar el paso del tiempo. Igual que los libros amarillean con el paso del tiempo igualmente. Y el segundo producto que presento es una alfombra que se llama Belpet que tiene la característica que es una alfombra que está íntegramente realizada en velcro. Se trata de coger diferentes tiras de velcro de diferentes anchos y colores y entrelazarlas formando un tejido con la capacidad de que al estar la parte de pinchos hacia abajo puede llegar a trepar por la pared y no es una alfombra que se quede pegada y estática en el suelo, sino que se puede jugar mucho con ella.